Alma se encuentra muy bien, está mejorando día a día, la verdad que estamos muy contentos con su evolución, ella recupera su visión, es muy favorable, la terapia la está haciendo realmente bien, ahora comenzó una terapia de rehabilitación aquí en Esquel, así que estamos viajando viernes, casi todos los viernes, para acompañar la terapia que hace en Ecuador reforzamos acá en Esquel la rehabilitación, así que son muy favorables sus avances Primero principal, por ahí remarcar la parte esa de la terapia regenerativa que está siendo muy exitosa porque se ven los avances día a día de ella y con el tema también de la rehabilitación que es un gran apoyo para ella, así que de esa parte queríamos comentarle a la gente que su evolución es muy favorable en el tema de pasar a no ver nada, hoy está cada vez recuperando cada vez más día a día su visión y bueno, para esto seguimos recaudando los fondos y estamos en, de todas las sesiones cubiertas hasta, tenemos cubiertas tres sesiones y media, nos faltaría la mitad de la cuarta y la quinta y estamos generando como distintas formas de recaudar y por el momento alargamos una tómbola de parte de tallado avicular que serían, entran tratamientos de cerámico, de acrílico, abrillantados, todo para estético avicular que la estamos realizando comarcalmente, la habíamos iniciado en, la iniciamos en nuestro pueblo del Maitén, se expandió hacia Esquel y después mucha gente conocida de Bariloche se sumó con premios y nos aportó y también, bueno, la gente empezó a colaborar en Bariloche, el Bolsón, Lagopuelo, toda esa zona, así que, nada, está siendo muy exitosa también Sí, sí, la verdad que, bueno, no, la gente es sumamente solidaria, todo el tiempo está, no solo aportando económicamente sino preguntando, ¿hace falta algo? En lo que sea, desde un mensaje alentador o el que está al pendiente si te doy un premio o, che, yo tengo un pollo, lo que sea, todo suma, la verdad que eso es sumamente agradecido desde nuestra parte, el grupo de Juntos por Alma está más que agradecido porque la verdad que desde comenzar laburando, que fue bastante tedioso organizar eventos en Maitén, acá en Esquel, que la familia se puso al hombro la camiseta y la verdad que se agradece mucho, este, el tema también de los links, el mercado pago ha sumado muchísimo también, eso está vigente, la gente sigue colaborando, de hecho, la tómbola está adherida al mercado pago y al CBU, es una forma de pago también y, bueno, estamos, bueno, comento un poco también de la tómbola que, bueno, están los premios, son cinco premios de buen valor, la gente está colaborando sí, podés comunicarte al 2945-6473-47 para comprar un numerito o, obviamente, tenés las redes que son Juntos por Alma en Facebook o Juntos por Almita en Instagram, así que ahí también podés encontrar todo lo que es de la tómbola y cómo se continúa, cómo lo que se lleva recaudado, que es el 70% del total bueno, y gracias a todos los que donan los pasajes, que es la TAM y parte de los diputados y senadores de la provincia que también han colaborado muchísimo, también eso nos ayuda muchísimo porque la verdad que se pone tedioso la suba del dólar, eso nos tira un poco abajo, pero bueno, la gente siempre responde y siempre hay uno que dice, bueno, te ayudo con un pasaje, el otro dice, bueno, yo te ayudo con el otro pasaje y la verdad que la gente nos ha portado muy bien y bueno, eso es más que agradecidos desde nosotros. Esta tómbola aún no tiene fecha porque consideramos que eran tanta cantidad de números que son 400 números, que bueno, optamos no apretarnos tanto por el hecho de que nosotros estamos viajando a Ecuador y venimos acá, entonces como que los tiempos nos quedan muy juntos, entonces decidimos una vez que se llene la grilla, se sorteará, pero bueno, la gente ha aportado y va bastante bien así que seguramente que creemos y esperemos que para fin de mes ya la estemos rifando así que, bueno, eso es más que agradecidos con la gente siempre agradecemos que juntos a ustedes, a la gente, al pueblo y a la difusión no sería posible, así que estamos más que agradecidos con eso